Buenas tardes, mi nombre es Keila Berenice Rodríguez y a continuación se hablará en la siguiente presentación acerca del papel de la nutrición en pacientes ostomizados. Se presenta el siguiente caso en el Hospital General de Zona número 20. Caso clínico, una mujer de 54 años, ama de casa, casada con dos hijos, acude al hospital por temeno sangrado, por ano de un mes de evolución con ritmo intestinal normal. Se remita a una consulta de cirugía general que se programa una colonoscopía objetivándose de tres polipos en marge anal, no subsidiarios de extirpados mediante polipectomía endoscópica con antecedentes de hipertensión arterial. Se le practica recesión endoadal bajo anestesia general. El resultado del informe anatomatopatología es de edenoma tu bebé, tu lobelloso, con displasia grave. La paciente conoce su diagnóstico y aunque presenta cierta ansiedad en relación a cómo va a afrontar una colonostomía permanente, es una persona vital e independiente que cuenta con los problemas familiares. ¿Cuál es el diagnóstico médico? Adenocarcinoma, cáncer del epitelio y se origina en el tejido glandular. Carcinoma y adenocarcinoma son las dos formas más comunes de cáncer y pueden afectar a muchas partes y órganos del cuerpo. La colostomía permanente que se le practica a nuestra paciente se utiliza cuando es necesario remover o excluir un segmento de colon recto. El diagnóstico nutricional, nuestra paciente, su peso actual es de 41 kilogramos, su talla de 1.42, su pH 42 kilogramos, AR 43, CB 24, CP 27. Su índice metabólico corporal nos arroja que tiene un sobrepeso y vamos a hacerle un requerimiento calórico, depende de su cuadro dietosintético de 1.600. Los estudios de laboratorio nos indican que su glucosa es de 91.3 miligramos sobre DHL, su colesterol de 300 miligramos de L y triglicéridos sobre 300 MgDL. Su tratamiento médico será indicado como omeprazole de 20 miligramos, simvastatina y que la simvastatina en su cuerpo reduce la cantidad de sustancias grasosas como colesterol. Eso es lo que aplica para nuestra paciente. Y los artan que disminuye el riesgo de un accidente cerebrovascular. Nuestra investigación arroja que vamos a ver cuál es la interacción fármaco-nutrimento. El omeprazole, su uso prolongado, puede provocar niveles bajos de magnesio en ayunas. Es como se debe de indicar este medicamento. Tiene mayor efecto. La alobastatina, después de una comida, aumenta su concentración plasmática en un 50% en comparación en el estado de ayuno. Por lo tanto, la alobastatina se recomienda que se tome junto con los alimentos. Si la dieta es rica en fibra, disminuye su absorción. Y la simvastatina, su indicación es junto con los alimentos, de preferencia en la cena, para tener mejores resultados. La fundamentación del tratamiento nutricional. ¿Por qué vamos a darle el siguiente tratamiento a nuestra paciente? Veamos, los pacientes ostomizados tienen una menor calidad de vida. ¿Por qué? Porque viven con temor a la fuga de contenidos en la bolsa del estoma. Se debe incluir medidas educacionales para mejorar su calidad de vida. El 10% de nuestros pacientes refieren tener problemas con la dieta debido a su estoma. Se dan recomendaciones dietéticas para evitar la obstrucción del estoma. Contribuir a la cicatrización de la herida y esto es posterior a la cirugía. Y disminuir la producción de gas, olores desagradables. El tratamiento nutricional que le vamos a indicar a nuestro paciente será una dieta hiposódica. Ella que tiene su presión alta, la ingesta de líquidos será escasa. Ella dice que no tiene apetito, pero su plan de alta será con las siguientes recomendaciones. Debido a que se le realizó una colostomía, la cirugía provoca que el intestino se enflame de 6 a 8 semanas. Para esto vamos a empezar a retardar el proceso digestivo. Se le indica dieta regular y balanceada. Dieta con baja fibra y residuos. Esto será solo momentáneo, dependiendo todas las indicaciones que ella nos vaya arrojando. Los lácteos dependen de su tolerancia, dependen de su nivel de lactosa en el intestino. Vamos a ver si esto le produce alguna ingestión. Incluir alimentos sodio y potasio, arroz, papas, pastas, reducen la irritación. Comer variedad de alimentos, consumir suplementos alimenticios. Azúcar le puede provocar diarrea o agravársela. Agua sin alimentos. Una vez que haya consumido sus alimentos, es al finalizar el agua o esperándose unos 5 o 10 minutitos. Alimento nuevo cada 3 días para ver, ir viendo cuáles son, si le cae pesado, tiene una intolerancia y darnos cuenta. Y ella principalmente nos tiene que dar esas indicaciones que fue lo que le cayó pesado. No omitir comidas, las comidas tienen que ser cada 3 o 4 horas, 6 comidas. Ahora se irán realizando lo que antes ella hacía 3, ahora tendrá que hacer 6 comidas, poco, pero en poca cantidad. Incluir grasa, un poco grasa. Al principio comentábamos que tenemos que reducir su alimentación, depende si producen olor, producen gas, aumentan sus evacuaciones o obstruyen el estoma. Esto puede ser peligroso porque nuestro paciente puede tener alguna contraindicación. Cuando producen olor son los espárragos, los frijoles cocidos, el repollo, el brócoli, el ajo, la cebolla, la mantequilla y los quesos fuertes. Y lo que le puede ayudar a controlar el olor será la crema de leche, el jugo de arándano, jugo de naranja, perejil, jugo de tomate y yogur. Los alimentos que le provocarían gas serían las bebidas alcohólicas, los frijoles, la soya, el repollo, refrescos, coliflor, pepinos, lácteos, goma de mascar, nueces, cebollas y rábanos. Los que le van a ayudar a cambiar el color van a ser los espárragos, el betabel, los colorantes en alimentos, que la mayoría de los alimentos tienen que ser naturales, ya que la mayoría contienen colorantes. Tabletas de hierro, regaliz, gelatinas, salsa de tomate y las fresas. Lo que aumentan las evacuaciones serían las bebidas alcohólicas, los granos, el salvado, las frutas, las verduras, la leche, sirve la pasa y vegetales crudos. Y las especies, las especies copiosas también les van a ayudar a que aumenten las evacuaciones. Y eso es lo que queremos evitar con nuestro paciente. Entonces, vamos a ver, depende su actividad del subcólon, podemos eliminar, evitar o darle a alguno de los alimentos mencionados. Alivian el estreñimiento, el café, las frutas cocidas, los vegetales cocidos, jugos de fruta natural y agua tibia. Lo que le ayudan a obstruir el estómago, que es lo que no queremos que nuestro paciente sufra. Son las cáscaras de fruta, el repollo, el crudo, el apio, vegetales chinos, elote, grano, piña entera, los cocos, la fruta seca, los champiñones, las nueces, las naranjas, palomitas y semillas. Entonces, esto es lo que nuestro paciente tiene que evitar. Control del diarrea. Pure de manzana, plátanos, arroz hervido, mantequilla de maní, suplemento de pectina, tapioca, pan tostado. Nuestro paciente hay que darle suplementos porque depende el segmento de intestino que le fue removido es la falta de absorción que tendrá en el intestino. Entonces, para eso hay que darle los suplementos. Los suplementos de calcio, los alimentos que contienen calcio son los lácteos, la sardina, el salmón, el brócoli, los frijoles, las nueces y las semillas. Y lo bueno de consumir calcio es que nos ayuda a construir los huesos, los dientes, la frecuencia cardíaca y contracciones musculares. El zinc ayuda a la cicatrización de heridas y beneficia el sistema inmunológico. Las fuentes ricas del zinc son el pollo, la res, el cangrejo, las ostras, las nueces, lácteos y frijoles. El magnesio, las enfermedades cardíacas, huesos e impulsos nerviosos. Almendras son los alimentos que contienen, son las almendras, las espinacas, la semilla de girasol, salvado de trigo. Pero recordemos que el salvado de trigo les provoca diarrea. Entonces hay que evitarlo. Depende, todo esto son indicaciones, depende la motilidad de su intestino o de nuestro paciente. Depende cómo él vaya evolucionando. El hierro combinado con vitamina C, lentejas, temolachas, sardinas, almendras y yema de huevo. La tiamina, al igual forma, se utiliza para problemas digestivos, incluyendo la falta de apetito. Vamos a ver, nuestro paciente nos refería que ella tenía falta de apetito. Entonces vamos a darle un poquito de granos de cereales, frijoles, nueces y carne. Todo depende cómo nos vaya evolucionando. Riboflavina, garganta, enrojecimiento, hinchazón de mucosa de la boca y garganta. Grietas o llagas en el exterior de los labios y en las comisuras de la boca. Inflamación, enrojecimiento de la lengua. Hígado, almendras y queso de cabra. Pirodicina, anemia, grasas en la sangre, presión arterial y al sistema inmunológico. Son los frijoles, las verduras, el hígado, la carne y los huevos. Hígado, ácido fólico, el tubo neural, carnes, cereales, legumbres y vegetales. Hígado, ácido ascórbico, que es un antioxidante natural. Es también conocido como la vitamina C y este nos ayuda a la reparación de tejidos y la formación de colágeno. Lo contiene el repollo y la vitamina E. De igual forma, es un antioxidante. Nos ayuda a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres. Y lo encontramos en semillas, acelgas, mostaza, espinaca, hojas de nabo, col rizada, aceites de plantas naturales. Vitamina A, la ayuda a la formación del mantenimiento de dientes, tejidos blancos, membranas mucosas y para la visión. Lo encontramos en huevos, cereales, aceite de hígado de bacalao, frutas de color naranja y amarillo. Llámese zanahoria, los pimientos también son una rica fuente de vitamina A. Otras fuentes es el brócoli y las hortalizas de hoja verde. Vitamina D, ayuda al cuerpo a absorber el calcio, pero la vitamina D debe de estar exponiéndonos media hora al sol en una hora recomendada para que tengamos mayor fijación de vitamina D. Los pescados, granos, atún y champiñones son las ricas fuentes alimenticias. La vitamina B12 que nos ayuda al sistema nervioso. La vitamina K nos forma huesos y tejidos saludables. Los alimentos son la remolacha, el té verde, las acelgas, el brócoli, las hojas de mostaza, el perejil, potasio. El potasio mantiene la presión sanguínea para el fusionamiento del corazón y los músculos. Lo podemos encontrar en el plátano, frutos secos, taro, papaya, espinacas, pescado, pollo, naranjas, frijoles, pintos, zanahoria. Las recomendaciones finales para nuestra paciente hay que seguir el siguiente plan alimenticio se determina dependiendo su diagnóstico médico, el tipo de estoma, que en este caso es una colonostomía, datos generales, sexo, edad, hábitos alimenticios, gustos y preferencias. Enfermedades agregadas. En este caso, pues nuestra paciente tiene cáncer y hipertensión. Estado socioeconómico. Datos antropométricos. Para esto necesitamos conocer el requerimiento calórico, que serían de 1,600 calorías. Y a esto adecuamos su dieta para que nuestro paciente vaya evolucionando favorablemente. Si es necesario, podemos recomendarle los... Las referencias bibliográficas se obtuvieron de las guías prácticas del IMSS. Son las guías básicas que nosotros en los hospitales necesitamos para poder guiarnos y realizar nuestro trabajo con gran compromiso hacia nosotros y hacia nuestros pacientes. Por mi parte es todo. Muchas gracias.